hola ante todo un saludo y os quiero presentar un tema de seguridad para las personas que en algún momento de su vida ha estado en peligro etcétera y es una cosilla que hace poco lo he obtenido que es este dispositivo es muy sencillo de colocar como estoy viendo esto se mete en la parte donde está el hueco del pestillo la parte del pestillo y esto tiene una rendija aquí no sé si se verá así que va aquí que va enganchado aquí y después cuando se da la vuelta y esto pues va tirando hacia arriba hasta colocarse en su posición es muy sencillo no tiene complicación voy a hacerlo en una de las de las puertas para que ustedes lo veáis y que no tienen nada de complicación imaginaros que estamos en un servicio público de cualquier centro comercial y demás y tenemos un problema de que no tiene el cierre no tiene el cierre y nos van vamos a hacer nuestras necesidades pero que qué pasa que cualquier persona nos puede interrumpir cuando estamos haciendo nuestras necesidades que es lo que sucede con esto bueno pues que esta parte se mete aquí en la parte de aquí como estáis viendo en este hueco se mete ahí y esta parte de aquí se va encajando que lo voy a poner ahora para que ustedes lo veáis y que es muy sencillo bien estamos ya en un servicio que lo que vamos a hacer es colocar esto aquí lo colocamos y cerramos y cerramos que el pestillo esté así en este caso cualquier persona podría entrar abrir pero qué pasa tenemos esto esto aquí que lo único que vamos a hacer lo anteriormente que dije fue este esto que está aquí que se ve que lo vamos a meter en esta rendija lo vamos a poner en la parte de aquí a ver si se ve en la parte de aquí abajo como estoy viendo de que se mueve y lo vamos a introducir así desde arriba desde abajo hacia arriba no sé si se verá a ver desde abajo hacia arriba es decir este supuestamente está en el pivotito lo vamos a sacar ahí está y estoy aguantando el pivotito este que está aquí abajo el que va a tirar hacia arriba para enganchar la puerta y vamos a tirar hacia abajo y automáticamente esto quedaría cerrado cualquier persona que quiera entrar no puede entrar no podría entrar por qué porque esto lo que hace tipo palanca y para quitar esto es muy sencillo lo único que tenemos que tirar hacia arriba y automáticamente saldría saldría esto y después lo único que es abrir la puerta para quitar este dispositivo muy sencillo para la vez muy seguro para que nadie entre y puedan pues cometer alguna fechoría o así como cualquier tipo que no nos gusta decir en los servicios públicos nada un saludito y hasta el próximo vídeo hoy con un tema de seguridad para todas las personas